Ya ha llegado el momento de compartirles la información más actualizada del pronóstico del tiempo para los próximos días. Y si usted estaba esperando las temperaturas altas, como así también el calor, pues ¿qué cree? Esta semana las temperaturas se elevan hasta los 28 grados, será una semana calurosa, como así también tendremos cielos despejados para miércoles y jueves. Y a partir del día viernes llega la nubosidad a cubrir nuestros cielos, como así también el descenso en las temperaturas. Máximas de 26 y 25 grados para el siguiente sábado. Pero bueno, estas condiciones van a volver a elevar para la siguiente semana, ya que hay registro de que seguirán incrementando las temperaturas. Y para nuestros vecinos de San Diego, los grados van un poco más abajo. Las máximas más altas para los siguientes días podrían elevarse a los 24 grados y descender a los 22 para el fin de semana. Pronóstico de cielos despejados, como así también cielos con nubes para el siguiente sábado. Y por si fuera poco, las temperaturas en Tecate son un poco más altas. Máximas que elevan a los 34 y 35 grados para este siguiente miércoles y jueves. Y llegar a los 37 el viernes y descender un poco para el sábado tocando los 26 grados. También se avecina otra semana calurosa para la que viene. Y el próximo miércoles, de miércoles a viernes, cielos completamente despejados. Y el sábado cielos con nubosidad. Y más para el interior, en nuestra capital, Mexicali, los niveles marcan grados de 47 grados de miércoles a viernes. Este próximo sábado incrementamos un grado más, llegando a los 48 grados, casi 50. Un nivel demasiado alto para que no olvide tomar sus precauciones, usar protector solar y estar lo menos posible bajo el sol. También hay pronósticos de cielos despejados de miércoles hasta el fin de semana. Y si quiere despejarse de las altas temperaturas, lo invitamos a conocer el estado de la zona costera de Rosarito. El ambiente de fresco a templado todavía continúa, elevando a máximas que tocan los 21 grados y descienden a los 19 para este siguiente fin de semana. Y Ensenada no se queda atrás porque también aquí incrementaron las temperaturas para miércoles y jueves, llegando a los 26 grados. Descenderá un poco para el fin de semana de 24 a 23, pero nuevamente incrementarán las temperaturas a partir del próximo lunes. Cielos con nubosidad, como así también intervalos un poco más largos de sol, calentándonos. Bien, terminamos el reporte del clima. Yo soy Alison Almada y los espero el día de mañana con más información actualizada. Que tengan un excelente día.